Hoy se cumplen 10 días del momento en el que Sergio Massa dijo que en las próximas horas iba a haber acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No es la primera vez que el ministro candidato habla de esto o habla de otras cuestiones y promete cosas que después no ocurren, porque buena parte de su gestión y de la contención de la crisis tiene que ver con eso, con generar expectativas. Bueno, hoy también es un caos para moverse en el área metropolitana de Buenos Aires. Un montón de gente no pudo ir a laburar, no pudo llegar al lugar donde se gana su sustento, su independencia justamente, y eso tiene que ver con una restricción presupuestaria que impone el mismo Fondo Monetario con el cual Massa dijo que ya iba a haber acuerdo para este momento. Resulta que el Fondo Monetario quiere ajustar el gasto en distintos rubros. Ha conseguido que en estos 11 meses que lleva Massa como ministro, el ajuste sea muy fuerte sobre los programas sociales y sobre las jubilaciones, pero no ha conseguido que se recorten tanto como quisiera los subsidios a la energía, que cayeron, bastante cayeron, pero no lo suficiente como para que el fondo esté satisfecho, ni los subsidios al transporte, que justamente el gobierno sostuvo para que el boleto cueste lo que cuesta hoy, 50 mangos, y no los 400 que quiere el sector empresario que cueste un colectivo, como era en la convertibilidad cuando no había subsidios y cuando el boleto valía, recordarán ustedes, cuando se cayó el 1 a 1, 80 centavos, al menos acá en el área metropolitana de Buenos Aires, 80 centavos de dólar, claro. Ahora, que pretendan dolarizar la tarifa del colectivo sin que se hayan dolarizado los sueldos, ni las jubilaciones, ni los programas sociales, ni ninguno de los ingresos que tiene la gente, habla de un Estado casi de sálvese quien pueda en el que está la economía. Y esto es peligroso para un gobierno que se quedó sin resto para organizar el proceso económico en base a subsidios, a aportes no reembolsables o a dinero en general que fluya hacia determinados sectores, porque, claro, el sector empresario decide no dar un aumento y dispara un paro como este que deja a millones de personas sin viajar. Bueno, vos me dirás, entonces, ¿por qué arrancaste hablando del Fondo Monetario? Bueno, porque una cosa está íntimamente vinculada con la otra. La posibilidad que tiene el Estado de evitar que el boleto valga 400 mangos tiene que ver con su músculo económico, tiene que ver con si tiene dinero para intervenir. Sostener un esquema como el actual, donde las tarifas son subsidiadas, donde las empresas terminan percibiendo más ingresos del Estado que del usuario que paga el boleto, bueno, es algo que no se puede hacer sin guita, porque se entra en crisis como ocurre en este caso. Ahora, el gobierno no quiere devaluar, no quiere conceder aumentos como este, no quiere hacer todo el sacrificio que debería hacer para afrontar una realidad económica que se hizo adversa por la sequía, pero tampoco quiere confrontar con el Fondo Monetario. Entonces, termina en esta situación extraña de tremenda dependencia, donde los mercados ayer, ante la demora de lo que Massa había dicho que iba a pasar en cuestión de horas, y hace 10 días que no pasa, y ante el anuncio de que este lunes iba a partir una misión, primero dijeron que el viernes pasado iba a ir una misión al Fondo Monetario, después el lunes, después el miércoles, al final nunca fue la misión del gobierno al cuartel general del Fondo Monetario. Ayer, después de varios días, cayeron estrepitosamente los bonos y las acciones, ante la novedad justamente de que el Fondo Monetario sigue corriéndole el arco a un Sergio Massa, que además, cuando fue ungido candidato del Frente de Todos, prometió a puertas adentro que iba a tener una solución. Bueno, la solución no llegó al punto tal de que los vencimientos que operaban esta semana, que operaban hoy concretamente, ya avisaron que los van a pagar a fin de mes, pero a fin de mes no va a pasar como a fin del mes pasado, que había un resto de fondos todavía remitidos por el FMI y estaban los yuanes de China. A fin de mes habría que pagar o todo con yuanes o no pagar directamente. Y faltan 20 días para eso, y las señales del fondo no apuntan a que se vaya a resolver la situación. Entonces, tensiones como las del paro de colectivos van a aparecer todo el tiempo en los próximos meses. Con un condimento especial, que es que en los próximos meses hay elecciones. Con lo cual, el Fondo Monetario, que le va a entregar muy probablemente la guita al gobierno argentino para que pague el mismo día, ese día que llegue con la soga al cuello al último día del mes, con el último vencimiento y con la posibilidad de que se dispare una corrida por la falta de reservas. Bueno, lo que hace el FMI al entregar el dinero justo en el momento en el que la soga al cuello empieza a elevarse, es convertirse en el gran elector de nuestra elección. ¿Y por qué digo esto? Porque el FMI es el que decide. El que decide si hay una corrida poquitos días antes de las PASO, el que decide si hay una corrida después, antes de las elecciones, el que decide si Massa, que es Ministro de Economía, se ve expuesto a una situación tan problemática como que millones de personas se queden a pata por un paro de transporte, y el que decide también si, por ejemplo, se le arman piquetes en las calles o en las rutas porque la gente no gana lo suficiente para comer, como pasó en Jujuy. Puede pasar tranquilamente en cualquier provincia peronista. Bueno, Massa, sin embargo, asumió el rol de candidato y empezó a hablar en contra del FMI. Dijo que el objetivo del próximo gobierno tiene que ser juntar todos los dólares posibles para pagarle al fondo, sacárselo de encima y no volver nunca más. Ahora, ¿eso es hablar en contra del FMI? ¿O eso es reconocerle al FMI justamente ese rol de gran elector en estas elecciones, en las que viene y en las otras? Bueno, a mí me parece que se parece más a lo último que a una crítica. Y por eso también me da la sensación de que Cristina Fernández de Kirchner, que habló muchas veces y muy correctamente sobre el FMI este año y el año pasado, va a dejar de hacerlo paulatinamente. Me da la sensación porque no puede contradecirse tan explícitamente. No puede decir que el FMI es el responsable de esta inflación, que es el responsable de cosas como las que pasan hoy con los colectivos, pero a la vez sostenerlo a Massa, que dice que hay que responderle a billetazos y que todo el esfuerzo de los próximos años de nuestra población, de nuestros empresarios, de nuestros trabajadores, tiene que ir a pagarle al fondo una deuda que entró y así como entró salió, porque se la llevaron los mega ricos que compraron 20.000, en poquitos días nada más, 20.000 millones de dólares con Mauricio Macri en aquella corrida de 2018. La verdad es un acto de dependencia seguir atados al FMI y lo que muestra el seteo de las candidaturas, la definición del menú, es que a la dirigencia política no se le ocurre una salida alternativa a eso, salvo en la izquierda, en el frente izquierda, que ha sostenido siempre la misma posición, pero que no tiene por su armado político, por su alcance y también por la disposición de las demás fuerzas, ni la menor chance de gobernar el próximo periodo. Bueno, el FMI le va a girar seguramente ese último día a más a los dólares, pero después lo va a volver a hacer esperar al próximo vencimiento. ¿Querés saber cuándo son los próximos vencimientos? Bueno, en septiembre vencen otros 915 millones de dólares. Este mes son 2.000 y pico, más los 1.000 que hay que pagar hoy por los bonos a los acreedores privados. Bueno, septiembre es el mes previo a las elecciones de octubre. Y después, en octubre, en medio de las elecciones, vencen otros 2.626 millones de dólares. En diciembre, cuando asuma la próxima gestión, vencen otros 915 millones, pero al presidente que asuma lo espera un mega vencimiento de 2.000 palos en enero. Decime si no es el fondo el que va a poner el voto en la urna. Pasaron cosas, cosas, hasta las 16 con Alejandro Bercoy.